Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo. Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal, comentar en los vídeos, darle a like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. ¡Muchas gracias! Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no colaboradores, está aquí David, como no echándome una mano. Vamos a subiros cómo rodear coches de exportación, ¿vale? Como lo veis, aquí tenemos el Ruiner, ya lo ha traído David, y nada, este tipo de coches, el coche Rampa, este tipo de coches. David es el que nos va a estar pasando este vehículo y algún vehículo, como veis, este vehículo no tiene cristal negro, no tiene matrícula llantón, ¿vale? Le vamos a poner eso, cristal negro, matrícula llantón, pues se le pondrán otras letras, ¿vale? Otras llantas de fórmula según el otro coche que luego nos pase, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar tener nuestro Magic en cualquier garaje, ¿vale? Vale, mirad, requisitos. Vamos a necesitar tener un club nocturno, ¿vale? Para hacer el método que voy a hacer yo ahora, un club nocturno, el que sea, yo os aconsejo uno de estos dos que están más cerca de la zona que nos solemos buguear, ¿vale? Uno de estos dos, o este, o este, o tener la arena, o tener la arena y hacer el otro método que está subido en el canal con la arena, ¿vale? Sin el menú de interacción, ¿vale? Que es más sencillo y sale a la primera. Miradlo en el canal, si no sabéis, o tener eso, un club nocturno, como os digo, que no os lo he dicho, con un B2, ¿vale? B2 es el primer garaje que nos deja meter coches normales, de estos que compramos, ¿vale? ¿O qué nos pasa? Entonces, sótano, como veis, B2. Y con al menos un vehículo. En esta ocasión, vamos a necesitar, como en otras ocasiones, como siempre que recibimos, mejor dicho, el centro de operaciones, espacio 3, plaza de aparcamiento. Y aquí dentro, normalmente, para recibir cualquier vehículo, ¿vale? Cualquier coche, así que estamos pasando, lo que estamos diciendo en estos vídeos, tenemos que tener un coche que no vamos a perder, un coche normal y correcto que no vamos a perder, ¿vale? Pues esta vez vamos a tener aquí una moto que sólo tengamos una, ¿vale? Un modelo de esa moto, ¿vale? Mirad, yo voy a comprar una y así aprovecho y os lo digo. Yo sólo tengo Sánchez, Fachios y una MK2 en este personaje, ¿vale? Un personaje nuevo que estoy empezando ahora, meter cosas. Entonces, Sánchez tengo, Fachios tengo, pues no sé, he ordenado por precios, sí, pues... Por ejemplo, una Nemesis, una... Que sea de dos, que sepamos que sea de dos, por ejemplo, una Nemesis, ¿vale? Una moto que sólo tengamos un modelo de esa. La meteremos en el centro, que no tenemos ninguna, pues dejamos en el centro un LG o una Fachi o cualquier cosa que queramos perder y compramos. Yo en mi caso una Nemesis. Vale, dicho esto... Y vamos a empezar con el glitch. Ahora luego os iré diciendo. David va a poner un pulso, una actividad rápida aquí en el móvil y nosotros vamos a entrar... Tenemos que tener B2, ¿vale? Club nocturno con B2. Vamos a entrar a la entrada del club nocturno. Vale, mirad, como ya os he dicho, ¿vale? Como ya os he dicho, David ha puesto un pulso, ¿vale? Muchas gracias David, siempre me está ayudando, echando una mano. Entonces, nosotros vamos a darle botón PS, vamos a ir a grupos y nos vamos a unir a David, ¿vale? Yo ya me unío en la primera alerta círculo. Vale, yo digo a David porque en mi caso que me está ayudando. En vuestro caso, el que os va a ir a ayudar y tal. Entonces, le daremos doble botón PS y nos volveremos a unir. Y le volveremos a dar círculo en la alerta, como veis. Nos acercaremos aquí y esto es importante que no lo dije, esto que voy a decir de esperar 3 segundos en la alerta. Esto no lo dije en el que pasé primero, en el que subí primero, en el vídeo que subí primero, de cómo recibir así, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a uniros al B2, Sotano B2, X, doble botón PS y nos vamos a unir a David, ¿vale? Lo voy a hacer, X, W, me uno a David y aquí contamos 1, 2 y 3. X en alerta y X en alerta, ¿vale? Vale, nos va a traer aquí al B2. Vamos a subirnos a cualquier coche, ¿vale? Tenéis que tener el B2, aunque sea un coche. Nos subiremos al vehículo, como os digo, y aceleraremos para salir. Subiremos al vehículo, aceleraremos para salir. Una vez aquí fuera, como veis, no tenemos radar ni nada. Vamos a entrar otra vez al B2. Y como veis, no se me ha bugueado, ¿vale? Lo que tiene que pasar es que nos tiene que dejar en pantalla negra infinita. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que al deciros a vosotros, vamos a salir y vamos a ir otra vez a deciros a vosotros lo que hay que hacer, pues no lo he hecho. Cuando conté 3 segundos, pues pasan 5 a lo mejor. Entonces, vamos a volver a hacerlo, volveremos a entrar. Si nos sale mal, hay veces que nos dejan en el aeropuerto, pues nos teletransportaremos aquí por la actividad. Entraremos a entrar al club nocturno, ¿vale? Si nos dejan en el aeropuerto por ahí, nos teletransportamos con la actividad y volvemos a entrar con las actividades. Puntería distinta, ¿no? Eso ya sabéis de otros vídeos. Vendremos aquí otra vez. Doble botón PS. Nos uniremos a David, que lo tendremos ahí en doble botón PS. Si no, vamos al grupo y nos unimos a él. O a vuestro, en vuestro caso, el amigo que os está ayudando. En la alerta, círculo. Doble botón PS otra vez. Nos volveremos a unir otra vez, dos veces. ¿Vale? Que veamos que nos llega rápido, como veis, la alerta, círculo. Nos vendremos aquí y cuando yo apriete al B2, le voy a dar doble botón PS. Me voy a unir a David y contaré tres en la alerta, ¿vale? Lo voy a hacer seguido para que no nos dé fallo. X, doble botón. Y aquí en la primera alerta, uno, dos, tres, X. Oh, ¿qué pasó? No sé, yo solo acepté una alerta. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a salir con el coche. Vamos a volver a entrar. Entraremos otra vez. No sé dónde iba. Y albedrón. Y nos tiene que dejar esta pantalla, ¿lo veis? Esta pantalla la que nos tiene que dejar. Mantendremos triángulo. Como veis, se baja del coche. Y aquí nos suicidamos. Es muy importante suicidarse. ¿Vale? Si nos tirara abajo el mapa, yo dejara la pulgada. Vale, entonces, ya lo tenemos. Ya estamos bugueados para recibir. Vamos a ir ahí a la puerta del club a pedir el centro y eso. Vale, pues vendremos a esta ubicación más o menos para que nos traiga ahí el centro bien. Vehículos en propiedad, centro de operaciones, solicitar. ¿Vale? Y vamos a solicitar, para ir hasta allí, ¿vale? Para buguearnos, la moto que hemos comprado dentro del centro de operaciones. ¿Vale? Entonces, vehículos en propiedad, centro de operaciones móvil, solicitar vehículo personal. ¿Vale? Nos vamos a buguear con la moto que está dentro del centro de operaciones. ¿Vale? Que hemos comprado, hemos metido ahí. ¿Vale? Ahora os diré para qué. Creo que es esa. Vamos a ir a la ubicación esa que reaparecemos invisibles. ¿Vale? Que normalmente ponemos el coche para quedárnoslo. Vale. Ahora. Ahora, como veis, David se va a subir para poner lo de la alerta ahí en el centro. Nosotros vamos a recibir. Mirad, os lo explico. Vamos a recibir cualquier vehículo. Una Sánchez, un LG, un vehículo que queramos que nos quiera pasar nuestro amigo. Para que esta moto se vaya a el garaje de exportación. ¿Vale? Esta moto se va a ir al garaje de exportación. Para luego poder modear el ruiner. Entonces, nuestro amigo se va a subir a la moto. Como veis, se va a quedar en la alerta de irse a cambiar de personaje o de modo historia. Nosotros vendremos aquí. Le daremos flecha derecha. Él se bajará. Apartaremos la moto. Y lo que vamos a hacer es solicitar, vamos a solicitar un coche de exportación, de estos de ruiner, de estos que queramos perder. ¿Vale? Para meter ahí la moto. Y para poder modearlo. Entonces, voy a almacenar la moto primero con moteros. Luego no pasará nada. Yo voy a perder la Westerland y voy a meter ahí la moto. ¿Vale? El día de mañana, cuando ya no quiera modear ningún vehículo de estos más de exportación, me pasarán una Westerland y vendré aquí al centro. Cuando la tenga en el centro, solicitaré esta moto, flecha derecha X. ¿Vale? Y ya está. No hay ningún problema. Ni espacio vacío ni nada. Entonces, yo voy a solicitar a Westerland para perderla. Y me voy a quedar un coche de la calle. ¿Vale? Para que la moto obligarla a ir al sitio de la Westerland. Ya la solicité. Vamos a abrir el mapa. ¿Veis? Ya la vemos en el mapa. No parpadea ni nada. Nuestro amigo está cerca del punto azul. Nosotros vamos a entrar solo. Le daremos botón PS. Iremos a buscar a alguien que esté jugando a GT Online. Ya sea por amigos o por comunidad. Y tenéis nuestra comunidad. Migue 750. Como veis, ya me uní a alguien de la comunidad que estaba jugando a GT Online. En la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Y esta alerta es la que necesitamos. Círculo. Como os digo, me voy a quedar con cualquier coche de la calle o algo. Había uno al lado, aparcado ahí de Ruiner. Que muy bien, nos lo dejó ahí nuestro amigo David, que siempre está atento a todo. Nos vamos a subir a él. Y ahora mismo, este coche, pues si queremos comprar un LG, una moto para perder lo que sea aquí, pues lo compramos. Y si no, yo porque me he quedado uno en la calle. Si vuestro amigo os pasa uno que os guste de él, pues ya está. No pasa nada. Lo dejamos ahí. Vamos a salir del centro. Y nuestra moto está en la posición del Wasterland. ¿Para qué? Para que ahora, cuando nos quedemos en Ruiner, con nuestro Magic, ¿vale? En el siguiente. En el siguiente, eso, nos deje darle flecha derecha con la moto. Ahora lo vais a ver. Vale, pues llegados a este punto, vamos a solicitar nuestro Magic, ¿vale? Vamos a solicitar nuestro Magic Slot. El amigo ya tiene ahí el Ruiner, lo tiene todo el rato. Si no lo solicitará. ¿Dónde está el Magic? Aquí. En Rellina. Vale, pues como os decía, nos subiremos al Magic, nuestro amigo se subirá al lado, se va a poner en la alerta esta de ir al modo historia o de cambiar de personaje. Primero cuando se suba, claro. Y nada, y nosotros cuando nos diga que está en la alerta, vamos a venir aquí al centro de operaciones, le daremos flecha derecha, X en la alerta, si no se quita le damos otra vez a la X a la alerta, hasta que se quite, se bajará nuestro amigo del coche, apartaremos el coche, y nos vamos a quedar el Ruiner con nuestro Magic, ¿vale? Para que pase a ser el Ruiner, el Magic. Entonces, nuestro amigo está cerca del punto, entrar solo, doble botón PS, nos uniremos al amigo de puntería diferente. Vale, en la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Como veis, tiene la misma puntería, se ve que la cambia es lo que sea, doble botón PS, nos uniremos a otro de la comunidad o a otro amigo, ¿vale? Que esté jugando a gente online. Vale, ya me unía otro amigo, en la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Y esta es la alerta que necesitamos, esta os ha alcanzado el máximo de jefe de seguro ser. Vale, nos vamos a quedar el Ruiner, que le vamos a cambiar por las llantas, le vamos a poner cristal verde, matrícula Janton, que no tiene, ¿vale? Entonces, no nos deja salir del centro, como veis, pues muy fácil, nos teletransportamos a la actividad esta de aquí fuera, cuadrado, X, nos va a decir que no está disponible la actividad, pues otra vez, botón options, X en mapa, toquecito al táctil, ya la actividad, ¿vale? Cuadrado, X, doble botón PS, nos unimos al amigo de puntería diferente, que ya hemos buscado, ¿vale? Otro botón PS, nos unimos, y en la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Es imposible conectarse, se ve que se ha cambiado, pues nada, doble botón PS, nos uniremos a otro, actualizaremos la comunidad, o iremos a su perfil otra vez, como lo queráis hacer. Vale, ya me uní a otro de la comunidad, en la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Vale, y esta es la alerta que necesitamos, como os digo, esta os ha alcanzado el máximo de seguro X, el centro de moteros, estas cosas. Vamos a solicitar otra vez el centro de operaciones, intentad no mirar ahí a donde aparece, ¿vale? mirar hacia otro lado y tenemos el Ruiner en nuestro centro de operaciones que es el Maggi como veis ya está ahí el centro ahora vamos a solicitar la moto la Nemesis en mi caso que es la que está dentro del garaje de exportación vale que sustituimos por la Westerland que perdí entonces voy a llamar a la Nemesis nuestro amigo va a aprovechar para llamar también al coche que le va a pasar el cristal verde matrícula Janton todas esas cosas vale pues nada una vez que nuestro amigo haya pedido el coche se va a subir a la moto como veis el coche está aquí es que se que le va a pasar las ruedas que son distintas cristal verde matrícula Janton vale todas esas cosas nuestro amigo se va a poner en la alerta de irse al modo historia o de cambiar de personaje nosotros vendremos aquí flecha derecha vale le daremos varias veces a la X hasta que se quite la alerta si se quita la primera primera nuestro amigo se bajará de la moto apartaremos la moto hacia atrás le diremos a nuestro amigo que ya puede salir de la alerta y lo que vamos a hacer con menú de interacción con moteros almacenar la moto vamos a solicitar nuestro lo que tenemos dentro del centro de operaciones vale nuestro magic que es el ruiner que nos pasó la vi para arreglarlo y en cuanto lo veamos en el mapa vale nos vamos a tener que abrir mapas porque el radar no lo vemos vamos a tener que abrir opción x en mapa y mirar ya ha aparecido entonces vamos a entrar solos acordaros que el amigo tiene que estar cerca del punto azul entrar solo doble botón ps nos uniremos al amigo nos estamos uniendo a puntería diferente o a alguien que está jugando a JT online en la primera alerta doble botón ps otra vez nos volveremos a unir y aquí en invisible tenemos que darle botón ps ir a ajustes a red y cuando nos veamos conectarse a internet doble botón ps vale nos veremos aquí otra vez vamos nos subimos al coche y en cuanto nos veamos dentro del centro doble botón ps x desconectar x conectar doble botón ps otra vez y nos veremos aquí en esta alerta vale si se quita sola bien si no la quitaremos con la equis nos mandará al modo historia en el modo historia nos uniremos a un colectivo del amigo o haremos una sesión por invitación y nos iremos a una por invitación como preferáis vale ya la alerta x del colectivo vale y una vez que caigamos en la sesión lo que vamos a hacer es solicitar el coche que tenemos dentro del centro operaciones vale como os digo siempre lo que tenemos dentro del centro operaciones es nuestro magic vale lo que tenemos que hacer es pasárselo a nuestro amigo en este caso a david y luego taparlo con un rellina o con lo que vosotros lo tapos que pedís para identificar vuestro magic vale entonces voy a solicitar lo que tengo dentro del centro como os digo pasárselo a un amigo y luego taparlo vale no con lo que deis así porque eso es vuestro magic entonces aquí lo vais a ver ya está ahí tiene cristal verde se aprecia desde aquí ya tiene las ruedas como el otro vale matrícula y alto con la sola matriculita que se hizo david el 6 wizard vale va a hacer muchas cosas david y loco y nada aquí los tenéis vale podéis arreglarlo con el cristal verde cambia de las ruedas poner en matrícula llanto vale humo patriótico luces neón todo se lo va a pasar todo menos el color vale ya lo sabéis todo lo demás se lo va a pasar en modear sin color pasar todas las mejoras sin el color de momento es lo que hay muchas gracias yo creo que ha quedado claro acordaros de pasar de esto a vuestro amigo muchas gracias a david como no que estábando el callo que menudo día nos hemos tirado vale para subir esto y nada como digo muchas gracias a los suscriptores nuevos por suscribirse muchas gracias a los que llevan tiempo ya y nos apoyan un abrazo a todos y como no gracias a mis colaboradores vale un saludo y hasta luego vale aquí os lo veo y